El gobierno del estado de Durango no actuará en contra de nadie sin argumentos. La sociedad quiere justicia y la venganza no es justicia. Si aplicará la ley, sólo a quienes afectan o lastiman a la sociedad, expresó el gobernador José Aispuro. Los amparos es un tema que yo no tengo nada que opinar, o sea, es un asunto que es el derecho. No, claro que no, jamás vamos a actuar en contra de quien no tengamos argumentos, elementos. O sea, jamás, y eso reitero a la sociedad, o sea, y si la sociedad ve que se está haciendo algo que no tiene el sustento, creo que como ser humano me puedo equivocar, pero si la información que a mí me dan no es la que realmente está debidamente sustentada, lo he dicho, jamás voy a actuar con un ánimo de venganza, ni mucho menos. Lo que tenemos que hacer es justicia, la sociedad quiere justicia. Y la venganza no es justicia, la venganza esa no es justicia. La justicia es cuando se aplica la ley a quienes afectan, a quienes lastiman a la sociedad, a quienes infringen las normas que nos rigen a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.